Clavamos, pero siempre debemos dar un golpe, ir muy lentamente haciendo el agujero. Y cada vez que damos un golpe lo vamos moviendo, cosa que al finalizar tengamos un hueco donde no nos cueste sacar. Podemos usar ya sea un palo fuerte, ya sea un fierrito, lo que tengan a mano. Y dependiendo del tamaño de la planta, las raíces que tenga, es el tamaño del hueco que hace. Hay gente que le pone caño, yo no estoy mucho de acuerdo, pero le puede funcionar también. Simplemente hacemos un hueco y por ese hueco, que van a ver ahí, metemos el agua. ¿Por qué? Porque si no tiene caño, si no tiene nada, el agua cuando la metemos se va a distribuir por todo. En cambio si tenemos un cañito, el agua va a ir directo hacia abajo. Puede ser en árboles que las raíces son bastante profundas, puede ser que sirva. En nuestro caso lo hicimos así. Y como el agua, vamos a estar echando el agua, por más que caiga tierra y que se vaya cerrando, no se va a cerrar del todo. Y si vemos que realmente se cierra del todo, cosa difícil, volvemos a hacerlo nuevamente. Ese es uno de los métodos que utilizamos para los árboles y si los ven, se han recuperado muchísimo. Están bien verdes, tienen pocas hojas secas y están recuperándose gracias a ese método. Otro de los métodos que muchos los usamos siempre es el de meter la planta en algún recipiente con agua. Y el tercer método que les voy a mostrar ahora es también muy simple, pero nos ayuda con las plantas que están plantadas en suelo, en tierra y que tienen pocas raíces o raíces muy arriba. Ahora, es un método muy simple, en vez de echar el balde con agua, porque si echamos el balde con agua, cuando hay mucha seca, el agua simplemente resbala y no llega a recuperarse la planta. Como ven, está bastante triste. ¿Qué hacemos? Usamos un tachito, le hacemos un agujerito o dos agujeritos y lo ponemos así. De esa manera va a ser como un riego de goteo y va a penetrar hacia las raíces y no se va a ir por todos lados, como nos pasa generalmente cuando la tierra está tan seca que el agua no penetra, simplemente resbala. Espero que estos consejos les sirvan y que cualquier duda, cualquier pregunta o si quieren algún video específico puedan escribirme para que podamos realizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias.